¡Suscríbete al canal! Y la compo de BGT tiene un problema. Aunque vayas por delante, en el momento en el que palmas una unidad de teamfight y pierdes el control del mapa, es que yo creo que en el 5 contra 5 no ganas. Lo hemos visto en el partido anterior un poco de Fanatic, que la partida estaba más o menos estable, pero Fanatic se mantenía ahí peleando. Ojo con Impact X nivel 2, la oleada es gigante, va a subir al 3 el top leader de BGT, que quiere defenderse del dive de Krog, que ha saltado gastando la copia, tanquea la jugla de lao. Se queda muy tocado el brasileño, pero le sale bien la jugada al conjunto representante de la Feverol. Primera sangre para Robo. Equipo muy ofensivo, Toad. Sí, 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 lo hemos dicho. Hay que tenerlos bien puestos ahí para jugar de esta manera con un dive que cuántas veces hemos visto, ¿no? Con Renekton, con Atrox, se hace la doble A Impact y se acaba la partida. ¿Y Inspire qué hace aquí en el río? Porque es Krog el que busca a Sankei. Puede llegar tarde, Maokai a la jugada. Vulkan muy tocado, llegan las vendas de Zeus, segunda kill de la partida para Laud. Cuando se incorpora Inspire, destello, avance retorcido, muy tocado el support brasileño. Kill para Kaori, el jugador de Villeneu, si es que suma la primera para su equipo, gracias al jungla polaco. Llegaba bien Inspire sobre Zeus, que se había extendido mucho. Va a ser efectivamente plaquita aquí para Robo, que tiene una ventaja ya considerada. Y aquí llega Vulkan, le gastaba el ultimate Kaori, Zeus que quiere aguantar, pero debería de morir aquí. Bueno, el stun por parte de Tariq, esa llamada del destino de Kaori, le permitía meter también el lockup. Quiere nivear el tirador de Villeneu, si le va a salir bien, Inspire, quien se queda la kill con la llegada de la naturaleza. Tiramos, mientras tanto, teniendo sus más y sus menos con Jojo Pune. La segunda activación de la ejecución perfecta deja muy tocado al millenar brasileño que acaba muriendo. Solo kill, solo kill, solo kill en la calle central. Evil Genius y suma cuatro asesinatos en ocho minutos. Felices de la vida de pelear aquí. No, Evil Genius está muy contento de pelear, pero es que el out pelea todo. No han visto a Impact, que está buscando un flanco que parece prometedor, cuanto menos. No tiene destillo Kaori, recordemos, tampoco llamada del destino. Jojo Pune también con la ultimate en cooldown, lo mismo en Tinaun, del lado brasileño. Robo buscando poder activar la definitiva, esa transformación con NAR cuando llega ahora sí. El flanco del demonio, el flanco del coreano, el flanco de Impact sobre Tinaun. Lo defiende Feos, buena lluvia de balas, kill que se queda Tinaun. Llega también la ultimate de Tarik para defenderse Vulkan, que se ha quedado muy tocado. Ultimate de Robo contra la pared Kaori es stuneado, llegan las vendas de Feos. Le sale bien la fight a Brasil, le sale bien la pelea al equipo de Laod, que va a asegurar el heraldo de la grieta. Se las prometía muy felices impact con el flanqueo que había encontrado sobre Tinaun. Pero el ultimate de Brands y el stune de Feos afían que pudiera sobrevivir y además sacar la kill. El midlaner brasileño, 4 a 4 en el marcador, empatan el marcador de kills los brasileños, Toad, y se ponen por delante. Mekelau la lee, ¿no? Pues la puede liar aquí Robo, que no tiene destello, van todos a por él. Inspire que está llegando, tiene destello, el jungla polaco, Robo gana distancia. Llega el ultimate de Maokai, también el avance ratorcido, 3 contra 1. Robo debería de morir, aunque gasta el ultimate para ganar tiempo también el stune. A punto de caer y se lleva la kill, hay 1 contra 3, pero que ha hecho Robo. Acaba con el Maokai, kill para Inspire, 1 por 1 en la top lane. Lo celebra la hechada brasileña. De hecho, ese es Eric, un periodista y youtuber brasileño, que ha estado en varios mundiales ya acompañando a la región. Vaya liada, eh. Y es que no está lejos, México de Brasil, algunos fans que se pueden haber desplazado. A ver, su equipo sí hace historia, porque están apretando mucho contra Big Genesis. Es que incluso aunque no se hubiese muerto de impact, que hay que decir que… Bueno, aquí flasheas al arbusto, flasheas para atrás y… Otra vez contra Robo, eh. Otra vez 3 contra Robo. Esto que no es una repetición, esta vez no está transformado en Robo. Salta, Jopi lo va a rematar fácil. Con los kunais consiguen vengar la vida de un impact que va a 0-3. Y por detrás en farmeo y me da la sensación de que ya la top lane… Seguir mantiendo el control del mapa. Y en cuanto lleguen los 2-3 ítems, va a ser un problema para ellos. Aquí creo que buscaba a Jojo Pioner. Les hacen lío. Buenas vendas de Zeus. Llega también la maldición de la momia triste. Quiere escapar Jojo Pion con el destello. ¡Qué bien lo ha jugado Zeus! Aún así, la segunda activación de la ejecución perfecta permite escapar al norteamericano. A punto ha estado el out de efectuar la gafada, pero tiene que pelear ahora mismo Evil Genesis sin su midlane en esteraldo de la grieta. Zeus muy tocado. Se mete impact que ya tiene el eclipse. Tocadísimo el support del out que aguanta en el cronómetro. Se va a incorporar Jojo Pioner también con el teleport. Esto que le pinta bien Evil Genesis. Todos refugiados en la ultimate de Tariq. Cuando Atros ya ha terminado con la vida de Amumu. Kill para Kaori. Octavo asesinato para Evil Genesis. Esta vez sí, se va a hacer con los servicios del heraldo de la grieta. Gastaba todos sus recursos loud en tratar de… La setup es buena, ¿eh? Por parte aquí de Evil Genesis. Vamos a ver si se llevan además el carril central. Y si no lo ven claro, pues simplemente presionas medio. Pero yo creo que deberían… Hombre, el spell no puede adelantar, ¿eh? Tiene ultimate, tiene la W. Podría escapar con el flash. Pero va a ser dragón a cambio de la torre de medio. Y veremos si quiere forzar Evil Genesis por la torre de Tier 2. Porque están preparados para la confrontación. 5 para 5. Robó a perder la transformación. Tiene destello. Tiene que iniciar de un momento a otro. Se le acaba la transformación a NAR cuando llega la ultimate de Maokai. En problemas, Brans. Cafado por Impact. Se queda un golpe. El tirador brasileño que gasta el portal geste que incluso no quiere saber nada de esta fight. Se marcha para base. Cuando la pelea es un 1x1. Ha muerto y Spile. Muy tocado Jojo Pyun. Robó que está jugando contra 4 jugadores del equipo enemigo. Brans se incorpora a la jugada. Impact buscando a T-Downs ahora que aguanta en el cronómetro. Lluvia de balas para defenderle. Tocado Vulcan. Destello de T-Downs. Impact que se puede llevar una doble. Brans que golpea también sobre él. Muy tocado el coreano. Croc lo quiere rematar. Se queda un golpe a Impact. Robó lo busca con la Q. Croc también acaba con la vuelta del boomerang llevándose la kill. Robó que se va a transformar de nuevo. Tiene destello y recordemos definitiva. Llega el resplandor cósmico. Se mete Jojopium buscando a Víctor. T-Downs que puede caer. Es buena la ulti de la razón ace para Brasil. Ha aparecido Inspire pero gana la pelea Loud. Doble kill para Croc en esa jugada. Segundo dragón elemental también para ellos Toad. Y casi 3.000 de diferencia. En favor, en cuanto a oro. Y aunque no podía gastar la ultimate en primera instancia en la pelea anterior, metía una buena definitiva en el ring gauge. Ahí teleporta a la espalda. Es Impact el que va a llegar desde la caixa. Se gira todo el out sobre él. Llegan las vendas de Zeus. Saltan todos sobre el demonio. Impact que aguanta la definitiva. Han vendido al dragón los brasileños. Se lo va a quedar Inspire. Pero Impact se queda un golpe. Creo que lo quiere rematar. Se cura una barbaridad. Impact que puede sobrevivir. Robo mientras tanto buscando a Vulcan. Lo encuentra en el Stunna. Llamada del destino. Kaori que salva la vida de su compañero. Jojopion no ha podido entrar. Se reagrupa a Villenius con el premio de la dragona Hextech. Después de Jojopion a la botlane. Se están peleando Robo y Impact. Gasta la ultimate. El toble en el brasileño. Aguantando esta vez en el 1 para 2. Se incorpora a T-Downs para igualar las cosas. Llega también Kaori. Hay campo gravitatorio. Robo un golpe. Llegaba la ejecución perfecta de Jojopion. Es bueno el destillo de Robo. Muy tocado T-Downs que recibe el lockup de Impact. Espaz de Estillo de Kaori buscando a Robo. Se queda un golpe. El toble en el de Loud. T-Downs se tiene que girar. Esto le pinta bien a Evil Genius. Es el lockup brutal por parte de Impact. Que firma la segunda Q y también la tercera. Dos kills para Evil Genius. Van a coger el portal, creo. Rotan a la calle central porque está buscando el Nashor. El equipo de Loud. Inspire lo quiere robar. Gasta la definitiva. Vulcan también con esa definitiva de Tariq. Llega la maldición de la momia triste. Están muy tocados los de Loud. Va a ser pelea para Evil Genius. Es que cancelan el Nashor del equipo brasileño. Está peleando Krog con Vulcan. A un golpe. El support de Evil Genius. Llega el stun. Avanfer retorfido de Inspire. Está pegando el Nashor. Destello de Krog. No se resetea el varón Nashor. Lo quiere asegurar Kaori. No tiene destello ni W. Krog que debería de morir aquí. Aunque ha fallado la primera Q. Impact. Firma la segunda y saca un shutdown para su equipo. Ace en favor de Evil Genius. Que se va a llevar también T-Ad. El varón Nashor. Dos mil de diferencia. Le han dado la vuelta al marcador de oro. Y no solo eso. Contra Mumu. Contra Wukong. Contra nada. No puedes ponerte a… Claro. Es que con la tontería ha cambiado bastante la cosa. Lenny Feb, que es buena. Salta Juyopin directamente. Gastando la ultimate a Mumu. Han bordeado a Theos. Que tenía flash y no ha podido hacer nada. Van ahora por robo. Gastaba la llamada del destino Kaori. Y también el resplandor cósmico. Vulcan. Definitivo un trato extraño. Aquí por parte del support canadiense. Evil Genius que afronta. Deberían de poder contestar. No ve absolutamente nada al lado. Han pushado un par de minions. Krog se quiere meter. Está todo de minions y es en la zona del dragón. Se ha encontrado Juyopin con Theos. A Mumu haciendo ganar tiempo a su equipo. Pero podía costarle la vida. T-Nauts quiere incorporarse a la jugada. Cerca de transformarse Robo. Tiene la transformación. Se va a meter Krog buscando el ficlón. Se queda solo Wukong. Tiene que saltar sobre Inspire. La pelea totalmente dividida. La pelea está siendo muy caótica. Ojo con la ultimate de Robo que podría llegar. Inspire está vendido al menos de momento. Tiene todavía el destello. Se revuelve. Se gira. Se mete Theos. Llega la lluvia de balas. Se la corta de manera instantánea. Juyopin lo ha estuneado. Lo acaba murteando. Kill para Brax. Se mete Inspire con el avance retorfido. Kaori que salta. Kaori se lleva una. Kaori que sigue. Krog lo quiere. Lo defiende Inspire como puede. Entra también Impact con el lock-up en problemas. Tira un tira al demonio encima. Doble kill para Kaori. Solo sobrevive Robo. Y no creo que por mucho tiempo. Porque se tiene que refugiar en la alcoba. Pero lo va a chasear el tirador de Evil Geniuses. Que ha sido extremadamente protagonista en esta fight. Ahí teleporta a la top lane por parte de Impact. Que quiere tirar la torreta de Inhibidor. Uno contra uno entre Robo y Kaori. Cerca de transformarse en AR para aguantar. Para seguir ganando tiempo. Para mantener con vida a las esperanzas de Brasil. Le salta el arco escudo inmortal a Kaori. Que suma otra kill. Y es un ace. El segundo del encuentro ya para Evil Geniuses. Se ha quedado Inspire finalmente el asesinato. Que va 6-1-8 con Maokai. Y súmale el bufo de las Dragonas Hexte. Que convierten a Kalista ahora en una auténtica amenaza. Arco escudo inmortal, sanguinaria. Y no hay demasiadas setidas graves en Laoth. Que tiene que pelear este varón Nashor. Puede ser el último objetivo neutral del encuentro. Lo sabe Evil Geniuses. Lo quieren asegurar por mediación de Kalista. El Nashor muy tocado. A 3000 de vida. Así respetan con Jojopium buscando el flanco. Han forfado dos teleport. Llega el ultimate de Maokai. Ceos podría ser cazado. Tanquea la definitiva de Maokai. Robo bien ahora. Defendiendo a sus compañeros. Sabiendo que podría girarse de un momento a otro. Y es que está ya con la barra de furia amarilla. Tinauns tratando de echar de la zona a los norteamericanos. Con el rayo láser se queda Laoth con la prio de medio. Mientras Jojopium no quiere pushear la top lane. Y decide vaquear. Han cancelado. Lo que es realmente. Ojo porque aquí podría iniciar Laoth. Pero de nuevo estamos hablando de una zona donde no hay demasiadas paredes. De una zona donde Evil Geniuses tiene espacio para correr. Espacio para quitear. O espacio para iniciar. Sobre Robo que se queda muy tocado. Robo que va a morir sin transformarse. Se mete Spire. El triple no campeó. Jojopium no ha busteado a Branch. Lo que acaba de hacer el millenio norteamericano. Le puede dar la partida a su equipo. Es una doble. Para el exjugador de Fortnite. Impacte quiere saltar ahora sobre Tinauns. Este tiene destello. Pero sabe que es la última esperanza de su equipo. Y que probablemente haya perdido la partida. Llega Inspire. Los hermanos tangan a los dos monstruos. Buscando a Víctor. Que no pueda hacer nada. Estudia runas Víctor. Que vas a morir igualmente. A base de trompazos. Dos kills más para Evil Geniuses. Que suman 25. Llega el teleport a la calle central de Impact. Que lo ha pasado mal todo en early game. Pero ha sabido recomponerse. Y ser importante para su equipo en las peleas. Victoria sufrida para el equipo norteamericano. Pero Victoria que cuenta igual. Primera del torneo para ellos. Laut que ha plantado mucha cara. Pero se van con un 1-2 al final del día de hoy. Parece que se le va a hacer un poquito largo. El play-in al equipo de Evil Geniuses. Primera de... Sí.